Un saludo a ambas, pues en Cochabamba los transportistas denuncian que la carretera hacia el occidente del país está intransitable. Lamentablemente así todo el camino. Desde anoche, desde las una de la mañana no nos hemos movido para nada. No hay camino. Es lamentable ver que... ...lo destrocen tanto así nuestras carreteras, como si ellos aportaran algo. Conductores del transporte pesado denuncian que la carretera Cochabamba-Oruro y La Paz está totalmente intransitable. En el sector de Sayari, Pongo y Bombeo, los comunarios dejaron una alfombra de piedras de gran tamaño sobre la vía principal. Imagínense por cinco metros, ocho mil cuatrocientos veinte bolivianos. Aquí han arrancado de cuajo todos los protectores que están en los laterales del camino. Los separadores de vía en la doble vía los han roto, los han destruido, han hecho caer rocas inmensas, han dañado la carpeta asfáltica y no es posible que esto se quede así. Tiene que sentarse un precedente y se tiene que encontrar a los culpables para que esto no vuelva a ocurrir. Cientos de vehículos aún se encuentran varados en la zona debido a que no pueden circular con normalidad. De acuerdo a la denuncia, en algunos sectores los comunarios, utilizando explosivos, hicieron caer parte de los cerros sobre la carretera. Realmente esto es increíble. Lo que no podemos entender es por qué el motivo de alfombrar toda la carretera con piedras, cuando podían haber efectuado el bloqueo a un determinado lugar y dañar aunque sea solamente ese lugar, por qué kilómetros y kilómetros y kilómetros, decenas de kilómetros, han tenido que bombardear los sesos, dinamitar. Una vez que la Central Obrera Boliviana anunció cuarto intermedio en las movilizaciones, los bloqueadores se retiraron dejando las vías totalmente cerradas. Piden a las autoridades departamentales desplegar maquinaria pesada para liberar la ruta. Y los bloqueos hacia el cono sur fueron levantados, menos en Misque. Ya en Ayquile se ha levantado el bloqueo totalmente, también con instrucciones de la Central Provincial Campesina del Sector. El día de hoy está desbloqueado Ayquile a Santa Cruz totalmente. Las carreteras del país van siendo liberadas de los puntos de bloqueo después de 12 días de la medida radical, sostenida por grupos afines al MAS. Finalmente hubo un entendimiento para que las elecciones se realicen el 18 de octubre. Ayquile hasta Misque ya está desbloqueado, entonces están viéndose debilitados los bloqueos en el cono sur. Faltaría que el gobierno o la autoridad que competa tendrá que coordinar ya con el sector de Misque para desbloquear, pero estamos pensando que ya lo van a hacer en las siguientes horas o en las siguientes 24 horas, porque estarían quedando solos. Además, ya hay una fecha de elección, ya la COVID incluso ha tenido su cuarto intermedio. En el trópico, de la misma forma, los bloqueos comienzan a ser suspendidos después de un cuarto intermedio, oficializado por las federaciones. El legislador espera que el gobierno sancione a los responsables de las medidas que derivó en la muerte de 34 personas por falta de oxígeno. Y a esta hora de la tarde nos vamos en vivo hasta la avenida Petrolera, porque esta vía luce así, de esta manera. Existe mucha dificultad por parte de los vehículos para poder circular en esta zona. Después de 12 días de bloqueo, así luce esta vía tan importante que comunica con el Valle Alto de nuestra ciudad y es la carretera antigua hacia Santa Cruz. Los vehículos circulan con mucha dificultad. Están incluso desviando las piedras y los productores de tierra que habrían dejado los bloqueadores sobre esta vía, la avenida Petrolera. Sin embargo, los denominados autoconvocados se han concentrado en el ingreso al botadero de Caracá, ese lugar donde aún mantienen un punto de bloqueo a esta hora del mediodía en Cochabán.